Durante estos días, probablemente hemos tenido ya alguna experiencia, durante estos días hemos estado contactándonos con algún cliente, con un ciudadano, incluso practicando. Ojo, que el día lunes teníamos un reto de practicar la actitud, hacer la empatía, poder desarrollar primero ese cambio a nivel personal y posterior, y esto se va a replicar hacia el exterior, que sería posesión de sus clientes. Muy bien, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Anthony. Alexa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches a cada uno de ustedes. Y así vamos a iniciar nuestra sesión número 2. El tema es cliente, usuario y ciudadano. En realidad, vamos a colocar la denominación cliente y la actividad para, ¿no? Lo llamamos a todos los consumidores que vienen a las empresas, que vienen a solicitar un producto o un servicio. En la administración pública se le llama ciudadano, también usuario, como se le conoce como los ciudadanos. ¿Ok? Básicamente, para poder partir de allí, entender un poco la diferencia entre cada uno de ellos y la vamos ahora a ir desarrollando. ¿Ok? Bien. Entonces, quiero comenzar esta sesión primero contándoles una historia. Y vamos a ver cómo, a través de esta historia, vamos a ir marcando características que van a hacer que su trabajo, pues, sea distinto, tenga una marca diferenciadora, tenga un nivel de competitividad de eficiencia. ¿Ok? Vamos a comenzar, dice, Pato Águila, tú decides. Me gustaría, si es que se podría activar el audio para poder acompañarnos ahí con, y puedan a ustedes acompañarme ahí mismo con la lectura y no solamente yo leerlas esta historia. Si es que se puede, si estuviera voluntarios allí, si no, no hay problema. Vamos a ver. Ahí están, mientras siguen añadiendo. Vamos a ir, mientras siguen añadiendo, vamos a ir aprovechando. ¿Ok? Entonces, voy a contarles esta historia primero. La historia se dice, Pato o Águila, tú decides. ¿Ok? Quiero que preste mucha atención a esta historia. Rosy estaba haciendo fila para poder ir al aeropuerto. Cuando un taxista se acercó, lo primero que notó fue el taxi estaba limpio y brillante. Primera característica. ¿Ok? El chofer bien vestido, con una camisa blanca, corbata negra y pantalones negros muy bien preenchados. El taxista salió del auto, dio la vuelta y le abrió la puerta trasera del taxi. Hemos encontrado en nuestro día a día alguna experiencia con un servicio de taxi, ¿no? Probablemente que a veces no estén en condiciones limpias. O los conductores, pues cada uno esté vestido de distinta forma. No nada formal, ¿no? Probablemente. Y hoy por hoy, pues, no encontramos a un conductor que pueda abrirnos la puerta, tomarnos asiento, ¿no? Es muy difícil de encontrar. Vamos a continuar con esta historia. Le alcanzó un cartón plastificado, miren, ojo. Y le dijo, yo soy Willy, su chofer. Mientras pongo su maleta en el importe equipaje, me gustaría que lea mi misión. Misión. Después de sentarse, Rosy leyó la tarjeta. Misión de Willy. ¿Cuál es su misión? Hacer llegar a mis clientes a su destino final de manera más rápida, segura y económica. Posible brindándole un ambiente amigable. Rosy quedó impactada, especialmente cuando se dio cuenta que en el interior del taxi estaba igual que en el exterior, limpio, sin ninguna mancha. Mientras se acomodaba detrás del volante, Willy le dijo, ¿le gustaría un café? Tenemos unos termos con café regular y descafeinado. Rosy bromeando le dijo, no, preferiría un refresco. Willy le sonrió y dijo, no hay problema, tengo una hielera con refresco de cola. Ay, qué pasa, se ha movido, se ha movido. Vamos a subir la imagen. Y dietética, ¿agua o jugo o naranja? Casi tratando, mirando, Rosy le dijo, tomaré una cola dietética, por favor. O sea, tenía todo, lo que estaba bien su cliente. Pasando su bebida, Willy le dijo, si desea usted algo para leer, tengo la reforma. Ah, eso, novedades, noticias, etcétera, ¿ok? Al comenzar el viaje, Willy le pasó a Rosy otro cartón clasificado. Estas son las estaciones de radio que tengo y la lista de canciones que toca. Si quiere escuchar la radio. Y como si esto no fuera demasiado, Willy le dijo que tenía el aire acondicionado prendido. Y le preguntó si la temperatura estaba bien para él. Luego le avisó cuál sería la mejor ruta de destino a esta hora del día. También le hizo conocer que estaría contento de conversar con él o si preferiría dejarla sola en sus meditaciones. ¡Guau! Miren, ¿qué tal servicio? Dime, Willy, le preguntó asombrada a Rosy. ¿Siempre has atendido a ciertos clientes? Willy sonrió a través del espejo retrovisor. No, no siempre. De hecho, solamente en los dos últimos años, mis primeros cinco años manejándolos, gasté la mayor parte del tiempo quejándome, igual que el resto de los taxistas. Hoy le escuché en la radio cerca del Dr. Ray, un gurú del desarrollo personal. Él acababa de escribir un libro llamado, tú lo obtendrás cuando creas en ello. Vender decía que si tú te levantas en la mañana esperando tener un mal día, seguro que lo tendrás. Muy rara vez, no se te cumplirá. Él decía, deja de quejarte, sé diferente de tu competencia. No seas un pato, sé un águila. Los patos solo hacen ruido y se quejan. Las águilas se elevan por encima del grupo. ¿Qué queremos ser, patos o águilas? ¿Quejarnos o elevarnos por encima, mis estimados? Esto me llegó aquí, en medio de los ojos, dijo Willy. Jair estaba realmente hablando de mí. Yo estaba todo el tiempo haciendo ruido y quejándome. Entonces decidí cambiar mi actitud y salud. Águila. Miré alrededor de los otros taxistas y sus choferes y los taxis estaban sucios, los choferes no eran amigables y los clientes no estaban contentos. Entonces decidí hacer algunos cambios, uno a la vez, cuando mis clientes... Ay, ¿qué pasó aquí? Entonces, mi primer año de águila dupliqué mis ingresos con respecto al año anterior. Este año posiblemente los cuadruplique. Usted tuvo suerte de tomar mi taxi hoy. Usualmente ya no estoy en la parada de taxis. Mis clientes hacen reservación a través de mi celular o dejan en mi contestador. Si yo no puedo servirlos consigo, un amigo taxista águila, confiable, para que haga el servicio. Willy era fenomenal. Estaba haciendo el servicio de la limosina en ese taxi formal. Muy bien. ¿Qué les parece esta historia? Fue todo águila. Muchas gracias, mis estimados, con esta historia que nos comparte Willy. Pasamos nuestra vida o pasamos nuestra jornada laboral, el periodo de experiencia que desarrollamos en el día a día, a veces, quejándonos. Hoy, hoy me tocó un cliente. Hoy me pasó eso. Hoy... No, y una serie requiéramos. Hoy me peleé con el compañero. Hoy el jefe estuvo así. Y una serie. Nos pasamos a veces quejándonos. Y el periodo que usted tiene que tener en ese tiempo de trabajo, tiene que disfrutarlo. Tiene que ser productivo. Tiene que ser diferente. Tiene que marcar ese nivel de competitividad. Y a esto aplica esta historia de ser un águila. ¿Por qué? Porque las águilas, ¿qué hacen? Se levantan por encima del grupo. Marcan una diferencia. Marcan un nivel de competitividad alto. Me gusta mucho compartirles esta historia porque probablemente todos hemos sido partícipes de una experiencia en la atención al cliente y que nos hemos llevado experiencias tal vez no gratas. Y al ver, experiencias probablemente donde sí nos hayan atendido muy bien, ¿no? Y es raro encontrar justamente ser atendido por un colaborador que te atienda a este nivel de ser servicial, de ver qué necesitas, de añadirle valor agregado, ¿no? Entonces, hoy yo quiero hacerles esta reflexión primero para que ustedes puedan decidir. Ser águilas que puedan levantarse por encima del grupo, marcar esa diferencia, marcar ese nivel de competitividad a través del servicio, a través de la atención, una atención con eficiencia y no va a ser como un pato que a veces se queja, se queja y solamente ve los errores, ¿no? Entonces, día a día nos vamos a encontrar con una serie de tropiezos, una serie de obstáculos, una serie de emociones en las cuales vamos a tener que lidiar constantemente. Vamos a desarrollar, pues, una serie de competencias, ¿ok? Entonces, quiero partir de allí porque estamos hoy trabajando en un entorno, en un mercado laboral donde hay una revolución industrial a través de la tecnología, a través de las diferentes estrategias para aumentar niveles de productividad. Y esta generación a la que usted y yo pertenecemos tiene que ser diferente, usted tiene que salgar, tiene que marcar ahí, tiene que brillar en esta generación para poder llevar, pues, a esos niveles que estamos buscando y que estamos trabajando justamente. Y para eso usted está fortaleciendo sus competencias, sus conocimientos a través de la preparación con diferentes cursos de capacitación, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a marcar ese brillo, esa luz, ese marcador diferenciador y esto se va a hacer reflejado en nuestros clientes. Y esto es que en el cliente, quien va a ser la persona que va a ser impactada por su trabajo, quien va a ser impactado por su servicio, por la atención, ¿no? Este cliente que va a recibir o se va a beneficiar por un servicio que usted le haya brindado, a esta persona que va a ser la más importante, ¿sí?, de la entidad. El cliente es más importante, el cliente siempre tiene razón, pero también la persona, usted que es colaborador, usted que es trabajador, usted que va a manejar probablemente un equipo de trabajo, dar al factor humano como una pieza importante para su entidad, para que a través de su servicio, que a través de su trabajo, a través de la atención, pueda impactar a este cliente, ¿ok? El trabajo no va a depender exactamente de nosotros, ¿no? Como es, oye, no, nosotros dependemos de él, porque si no hay clientes, si no hay usuarios, no hay ciudadanos en nuestras entidades, no habría, pues, razón de poder trabajar, ¿correcto? Si viene un cliente, atiéndelo. Si viene un ciudadano, atiéndelo. Nosotros dependemos de sus solicitudes, de sus solicitudes de bienes, de sus requerimientos, de sus insumos, etcétera, ¿no? Atendámoslo bien. Otro que dice, no hace un favor cuando llega. No le estamos haciendo un favor al atenderlo, ¿no? A veces pensamos, ¿no? Oye, vienen clientes, le estamos haciendo un favor por atenderlo, ¿no? Ustedes han escuchado en la administración pública, pero, señor, le estoy haciendo el favor, no, el favor, le estamos recibiendo de este cliente que nos ha dado la oportunidad de poder atenderlo, de poder servirle, ¿ok? Muchas veces cambiemos esa percepción, ¿ok? El cliente ahí, ¿ok? Como parte esencial de nuestra entidad. Probablemente sea por primera vez que venga, segunda, tercera vez, no es un extraño, forma parte de nuestra entidad, forma parte de nuestra organización. Está pisando instalaciones, está revisando una plataforma virtual, ya no es un extraño, ¿ok? Entonces, aquí no olvidemos ello. Vamos a ver qué tipos de clientes tenemos en las entidades. A nivel interno, tenemos tipos de clientes, ¿no? Que pertenecen a la organización. A nivel externo, también tenemos diferentes tipos de clientes. Uy, ¿dónde se fueron mis clientes? Acá está. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a trabajar los clientes internos y los clientes externos. Oh, qué pasada con mi tiempo, se han movido. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, estos tipos de clientes con los cuales usted y yo vamos a trabajar, tiene primero que plantearse algunas preguntas, ¿no? Conocerlo, obviamente, ¿no? ¿Qué son los clientes? Ok, sí, es la persona que viene a mi institución para solicitar un bien, un servicio, en cambio de una retribución. Ya está. ¿Qué más es un cliente? El cliente es aquella persona que contrata un servicio o un producto que mi entidad está ofreciendo. ¿Ok? Entonces, diferentes definiciones vamos a encontrar. Hay una serie de libros que hay en cuanto al cliente, ¿no? Que podemos compartirles. Pero quiero hablarles hoy de esta diferente, ¿no? De los clientes externos y de los clientes internos. Primero, a nivel institucional, ojo, no solamente tenemos clientes externos, sino tenemos... ... ... ... Y cuando estamos refiriéndonos justamente al cliente interno, van a ser todos aquellos que van a intervenir, que van a participar, que van a intervenir en el desarrollo de nuestro producto o servicio. Como empresa, como institución, tienes allí a tus empleados, a los colaboradores, a los proveedores que forman parte de nuestros clientes internos. Primero, entonces, si buscamos satisfacer los índices de calidad hacia el cliente, primero, cliente interno. ¿Ok? Comencemos con casa. ¿Ok? Y en este tipo de clientes internos podemos encontrar clientes operativos, clientes... ... ... ... ... ... ... ... Operativos, ¿quiénes estarán, este, ya, de los clientes operativos? ¿No? ¿Somos todos o soy estratégico, soy táctico? ¿A dónde pertenezco yo? ¿No? Eh... ... Primero, vamos a ver con los operativos. Aquí están todos los técnicos, eh... ...obreros, analistas, consultores, eh... ... ... ... ... ... ... ... ... Asesores, también, ¿no? Asesores de atención, ¿no? En los... ... ... ... Asistentes, ¿no? Los asistentes. También, usted... Ah, yo voy a... ...yo estoy trabajando como asistente administrativo, asistente de marketing, asistente de ventas, asistente de colectivos, asistente de colectivos, asistente de colectivos, asistente de colectivos, ... 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 Ya tengo experiencia en atención al cliente, tengo experiencia en administración, ... 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 a nivel de coordinación, a nivel de dirección, a nivel de los CEOs, ¿no? De vicepresidente, un sinfín que ahora se está trabajando a través de este cliente interno estratégico o colaborador estratégico, ¿ok? Entonces, nuestro objetivo básicamente desde ese cliente interno es fortalecerlo, ¿ok? Fortalecerlo y descubrir sus habilidades. A veces, cuando tenemos en una institución una empresa, formamos parte de una institución, formamos parte de una empresa y somos clientes internos, sí, somos colaboradores, somos compañeros, somos colegas, pero muchos de nosotros probablemente no nos conozcamos, no se conocen entre sí. Y entiéndase que dentro de una empresa, de una institución, hay diferentes áreas, ¿no? Área operativa, área estratégica, área táctica, de todo. Si hablamos de organigramas, área contable, financiera, gestión administrativa, humana, platicación, ¿no? Imagínese, y si solamente estamos hablando de una MIPE como emprendedor, también como emprendedor estará usted, que es el administrador, emprendedor, y probablemente tenga a un colaborador que se encarga de toda la estrategia de marketing, ventas, o con el cual haya las declaraciones, etcétera, ¿no? Entonces, es parte. No, aquí no vamos a medir si es una empresa grande, tiene clientes internos, ¿no? Desde una pequeña idea, un emprendedor, una MIPE, una mediana, o una gran empresa, contamos con los clientes internos, ¿ok? Entonces, la estrategia de poder trabajar con estos clientes internos tiene que ser una constante retroalimentación, ¿ok? Poder trabajar estrategias de motivación constante, porque en estas áreas son justamente donde el trabajador necesita día a día desarrollar nuevas estrategias, necesita nuevamente poder tener nuevas ideas, nuevos servicios, mejora continua. ¿Por qué? Porque de aquí va a replicar, la impresión va a replicar, la atención va a replicar los resultados que queramos buscar a nivel de atención, ¿ok? Entonces, de igual forma con nuestros proveedores, que también forman parte de nuestros clientes internos, ¿ya? No solamente colaboradores, empleados, sino también los proveedores. Entonces, vamos a conocer ahora a los clientes externos. Con ellos son los que vamos a también, pues, ojo, con los clientes internos, con ellos vamos a trabajar constante, ¿ah? Todos los clientes vamos a ver. ¿Ah? Con los clientes externos son los que van a visitar, vienen a las instalaciones por un servicio, por un bien y van a hacer el pago, ¿no? Aquí hay que clasificar los perfiles, ojo, con el tema de los clientes externos. Y eso lo vamos a ver en la sesión número 3, me parece 3 o 4, con los perfiles, la tipología de los clientes externos. ¿Qué tipo de clientes externos hay? ¿Cuál es su clasificación? Aquí podemos encontrar una serie de características de clientes, ¿no? Clientes indecisos, el que viene, ¿no? A la institución. No sé si quiero este producto o quiero este. O solamente preguntan, ojo, ellos que vienen y se hacen por responderle, ¿no? Y mira, sí, te consultan, te dan toda la información, te solicitan todo, ¿no? Le das información, las características. Le das todo y el que este cliente, no me convence, regreso. ¿Cuánto se ha tocado un cliente así, no? Regreso. Sí, me comunico más. Me comunico en otro momento. ¿No? Este tipo de clientes son indecisos, ¿ya? Vamos a encontrarlos, sí, vamos a encontrar con este tipo de cliente indeciso, al que no tiene que tener mucha paciencia, ¿ya? Desarrollar la competencia, la paciencia, paciencia, ¿no? Para poder darle, sí, la información y también para tolerar la respuesta, ¿no? El tiempo, que a veces me has hecho perder el tiempo, pero, bueno. Clientes indiferentes, ¿no? Que probablemente tú le brindes la información, tú le brindes un servicio, este, bueno, o le entregas un producto, pero, que a satisfacer. Entonces, vamos a encontrar, no todos los clientes van a aceptar, pues, de buena fe o con un buen esquema de retribución, ¿no? Vamos a tener clientes que probablemente vengan, ah, sí, ok, son gracias, y ya está. Ya está, ¿no? Incluso de los clientes internos también hay clientes diferentes, ¿no? Hacen labor y no te dicen gracias. Y aquí cuidar ustedes siempre esta palabra mágica, ¿no? El gracias, ¿ok? Y eso, eso también es parte del, 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 del contexto que, que complementa a una buena atención al cliente. Cliente discutidor, ¿no? El cliente que viene y te empieza a hacer, pues, problemas por todo, te empieza a hacer preguntas, y de la pregunta la respuesta no le convence. O incluso el, por la tonalidad de voz que maneja, eh, 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 quiera, entienda, o sobreentienda, o perciba que le están levantando la voz, o que le están faltando el respeto, y te empieza a discutir. Entonces, con este tipo de clientes, sí, también vamos a manejar estrategias, ¿ok? Eh, primero, lo que es la capacidad de escucha, ¿ok? Y a veces este cliente viene y solamente quiere ser escuchado, ¿no? Pero cuando no manejamos o no desarrollamos la IE, la inteligencia emocional, probablemente vayamos a responder, ¿no? No, ahí controlemos, controlen las emociones, controlen los temperamentos en el momento de tener o encontrarse con ese tipo de clientes. Ponde, y aquí hay un enfrentamiento, la, la discusión no va a parar. Como una relación de, de, de pareja, ¿no? Si uno, este pelea, y el otro sigue, sigue lo mismo, los dos ya, no terminamos. De igual forma, con nuestros clientes externos, ¿no? Si viene y discute, o es un cliente, eh, agresivo, un cliente sabelotodo, porque hay clientes en que vamos a tener un cliente exigente, impacientes, que van a querer, ya, ¿ok? Y, escucha, capacidad de escucha como una estrategia para poder tener una buena atención. ¿Ok? Clientes orgullosos también que, no, ahí nomás, no me ayude, yo lo hago, yo puedo, ahí no, ¿no? No, no, no quieren, le vamos a una solución, no, déjelo ahí, ya no quiero nada de la institución, no quiero nada, me llevo una mala impresión, etc. Solamente tenemos este tipo de clientes también desconfiados, y hoy tenemos aquí una tasa también de clientes desconfiados bastante alta en cuanto a la tecnología, en cuanto a la atención digital, por ejemplo, ¿no? Ahí no, oye, hay que hacer pagos, pero será confiable la página, ¿y por qué? Porque probablemente hemos escuchado, pues, una serie de zafas en cuanto a productos, en cuanto a servicios, que han sido realizados a través de plataformas digitales, o a través de una, este, una atención virtual, ¿no? Entonces, ahí donde se ha generado, pues, este tema de estafas. Y hay que comprender, hay que comprender la coyuntura que estamos viviendo, pues, una revolución, una revolución en diferentes sectores. Y eso también aplicar y gerencia en los clientes externos, ¿ok? Hay clientes que van a venir entusiastos, así que es algo, pues, ah, muy buenos días, por favor, de felicificación, hoy he venido con mucha gracia de poder solicitar este servicio y espero que sí me pueda dar, ¿no? Y entonces, pues, un poco el ánimo ese día, ¿no? Y que bueno, que tenga un buen día, ¿ok? De igual forma, se mantenga también el nivel de entusiasmo y de su atención, ¿ok? Entonces, ahí cuidamos mucho este tema de la identificación del cliente externo, ¿ok? Más allá de tenerlos de manera presencial o de manera, este, digital, ¿no? Entendemos que cuando tenemos manera digital, ya sea que utilizan por redes sociales, un portal web, un correo. Ahora, los call centers, ¿no? Los call centers que están utilizados con más frecuencia, tengamos un trabajo donde puede usted distinguir el perfil y la tipología del cliente. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí. Otro tipo de clientes ideal, amicales, detallistas, conservadores, ¿no? Clientes racionales, reservados, nímidos, exigentes, negociadores, otros que internegociadores, y después, ¿cuánto es el descuento? Y esto, ya, ok, quedamos a eso, ¿no? Cliente ocupado, confundido, descortés, ¿no? Y un blog donde, este, para poder conocerlos más, ¿no? A cada uno. Imagínese cuántos tipos de clientes tenemos, ¿no? A nivel interno y a nivel externo. Son bastantes, ¿no? Bastante tipo de clientes. Y en cada uno de sus niveles es la capacidad que usted va a poder escucharlos, detenerlos, identificarlos. Por eso, allí, es necesario poder conocer los perfiles y la tipología del cliente. Entonces, ahí vamos a ver y vamos a aplicar aquí. Ok, listo. Entonces, esta es nuestra función, ¿no? Primero, la identificación. Ah, ¿qué tipo de cliente es? Ah, ok. ¿Cómo lo voy a identificar? Hay diferentes estrategias, ¿no? A través, primero, de la, de un análisis visual, a través de, a través de la tonalidad de voz, incluso. La tonalidad de voz nos va a ayudar mucho, también, a identificar. Hablamos, incluso, de una psicología facial, también. Hablamos, también, de ello, que nos permite, ¿no? Identificar. Ah, la expresión. Ah, pero a veces puede ser, este, subjetiva, ¿no? El tema de, el tema facial puede ser subjetivo, la tonalidad también puede ser subjetiva. Pero mientras lo vas tratando más, lo vas conociendo en ese periodo de atención, vas a ir diferenciando bien esa tipología del cliente. ¿Ok? Y, de esa manera, vamos a hacer una estrategia que es el cliente, valor y métricas, ¿no? Es una estrategia, que es el CRM, que nos permite acercarnos más a ese nivel de índice de satisfacción. ¿Ok? Vamos a ver, y este, esta estrategia del CRM, cliente, valor, métrica, no es el CRM de Saga, porque, en caso, no es. Nos va a permitir, justamente, aquí, este, encontrar, también, el factor diferenciador entre un ciudadano, un cliente y un usuario. ¿Ok? Usuario, la persona que disfruta, habitualmente, de un servicio. Hacemos, no, ya, todo, los que van a adquirir un bien, un servicio. El cliente, que va a comprar, habitualmente, la misma entidad, y el ciudadano, dentro de este concepto de convivencia con otras personas que pertenecen, pues, a una misma ciudad. ¿Ok? Entonces, dentro de esa tipología de, de la estrategia del CRM, vamos a encontrar, incluso, usuarios que se registren. Ojo aquí, también, con el tema de los usuarios, ¿no? Y en una tensión, usuarios que van a ser registrados. Y hoy trabajamos con una base de datos, ¿no? Una centralita, algunos le llaman, ¿ya? ¿Qué significa esta base de datos de tus clientes, de tus usuarios, de tus ciudadanos? Se va a tener. Nosotros que ahora, todo el trabajo que se realiza en, en, en las entidades públicas y privadas, se están automatizando los procesos. Es decir, toda la data de información, de identificación, está elevada a un sistema, está elevada a un, a un aplicativo que tenga la institución donde se registra cada una de sus clientes, como una hoja de vida que tienen de cada uno de ellos. ¿Cuántos les han venido? ¿Qué han solicitado? ¿Cómo es la atención? ¿Cuál es la percepción? Etcétera. ¿Ok? Pero también encontramos a usuarios que van a entrar a nuestras instituciones y que van a entrar de manera anónima. De manera anónima, sean para hacer comentarios, manifestaciones de quejas, de reclamo, de insatisfacción. Vamos a encontrarlo. Todo va a ser perfecto. Hay que saber identificar incluso que estos son los anónimos. ¿Por qué? Porque estamos en esta edad, en esta revolución donde la informática, donde la web, pues, utiliza una serie de programas y que permite justamente ahora tener, pues, una base más amplia de clientes y que, si bien es cierto, pues, se aceptan a todos. No se hace un filtro, ¿no? Año. No lo acepto, ¿no? Cuando hablamos de instituciones o entidades, se recibe a todos y se atiende a todos, ¿no? Y ya más allá ya se va identificando a qué tipo de usuario es, ¿no? De igual forma tenemos a los trolls, ¿no? También los que entran a las redes sociales para hacer problemas, hacer abusivos. O los hackers, ¿no? Hace poco, este, en las entidades públicas que no hay, pues, una ciberseguridad, vamos a ponerle en ese término, que esté desarrollada como un área donde ingresan y pueden, pues, vaciar la información, alterar la información. Recuerden ahí, ¿no? La reunión, donde enteraron información del estado, del estado de ciudadano, ¿no? De la persona que le colocaban fallecido, ¿no? O tenían una serie de duplicados. O también, o sea, los hackers también están. Y a eso también vamos a ser expuestos. Vamos a tener que identificar, ah, este es un usuario, este es un hacker. Y, este, sí, se tendrán que trabajar con las áreas informáticas, de ciberseguridad, que puedan profundizar más en la investigación en el sistema, ¿no? Pero forman también parte de nuestros clientes. De mala manera, pero forman parte, ¿ok? Entonces, hay que conocerlos a todos de manera general. Y esta estrategia de CRM que permite conocerlos ya no solamente en un rango de 180 planos, sino ahora significa un conocimiento de 360 grados del cliente. 360 grados estimados. Ya no solamente es el nivel plano acá. Te conozco, te atiendo y aquí llego. ¿No es cierto? Que te conozco, te atiendo, rizo, veo tu procesión, veo el nivel de satisfacción. Y lo mismo es todo. Conocimiento, conocimiento. ¿Ok? Y para eso vamos a usar diferentes estrategias. Uno es el multicanal, los canales, ¿no? Que son los multicanales de comunicación que hoy trabajamos, pues, a través de las redes sociales, los portal web, los call centers, una visita personalizada, una visita directa. Face. ¿No? Los autoservicios. Que son parte de los canales a los cuales nos vamos a ir acercando y utilizando. No podemos ser ajenos de utilizar para poder aumentar nuestro nivel de satisfacción en la prisión. ¿Ok? Y en la prestación de servicios. Y para ello, pues, las entidades tienen que empezar a trabajar la organización. Una gestión a nivel de organización. No solamente trabajan las áreas operativas, las áreas estratégicas o las áreas judiciales, ¿no? O tácticas. No. Aquí trabajan toda la entidad en la prestación de servicios. Trabaja el área de logística a recibir los requerimientos, darles trámites y cumplir en el tiempo estimado. Esto produce que si la hora de requerimiento llega a una fecha y esta se atiende el producto en la fecha, produce un nivel de satisfacción, cumpliendo con la temporalidad, el tiempo de entrega. Trabajan las áreas de servicio o atención. Quienes van a estar en constante y quienes van a dar la cara. Quienes van a dar la información. Quienes van a dar una muy buena impresión hacia su cliente y ciudadano. Quienes son las hormiguitas, las que funcionan, las que van a tener que armar el producto, ver el seguimiento al servicio, ver que es en buenas condiciones. La calidad del producto también está en todas las áreas de operaciones. También forman parte de la organización y forman parte de este índice de satisfacción del cliente. Participan las áreas de finanzas, ¿no? En el tema de presupuestos. Cuando hay productos, bienes, servicios, tienen que ser aprobadas por una de presupuestos o finanzas, ¿no? Para que les dé la celeridad, el área de ventas, con el contacto, el análisis de los sectores donde se van a intervenir o donde se van a llevar estos productos y servicios. ¿Ok? Entonces, miren, ya no solamente son canales, ahora también hay intervención de la organización. La misma entidad es una empresa. Y esto pica para la actividad pública y privada. Ojo, aquí no solamente, ah, solamente el sector privado se desarrolla. El sector privado sí tiene un paso. Que está trabajando por una mejor estrategia en atención al cliente porque ellos han reconocido que esta es la clave, esta es la llave para aumentar sus ingresos o nivel financiero en las entidades. ¿Ok? Entonces, tienen a través de sus diferentes, de sus diferentes organizaciones, de sus usuarios, de las instituciones, de y cómo se acceden para poder tener una gestión del tiempo en una entrega inmediata de productos y de servicios. Entendemos que ahora se tiene que manejar una difusión multicanal, ¿sí? Y tenemos que utilizar las herramientas que tenemos. Herramientas a nivel de internet, a nivel de los smartphones, somos una era smartphoneera, a nivel de las nubes, ¿no? Donde se va a almacenar información como parte de la automatización de los procesos en data de información también, ¿no? Entonces, vamos a ir creando. Entonces, ya no solamente vamos a nivel de organización, ahora también con la data de información, con las herramientas, con los instrumentos, con los multicanales. Entonces, de esa manera vamos a trabajar, pues, esa base de datos de sistemas medulares y de apoyo, que se conlleva justamente a crear el valor, ¿no? El valor y ser medible. ¿Ok? Y ahora estamos trabajando por un user inteligen avanzado, con un análisis avanzado, que significa qué pasará y qué debería ser, ¿ya? O sea, ya proyectándonos a futuro, ¿qué pasaría si yo le doy eso? ¿Qué pasaría si este servicio? ¿Qué pasaría si este producto? ¿Qué pasaría si, no? Ya con esto, entonces, ya... Y en lo tradicional que antes se trabajaba con este análisis visual inteligen, era qué pasó y por qué pasó, ¿no? El qué, cómo, cómo, dónde, por qué, y durante esas preguntas, ¿no? Entonces, ahora ya este análisis de conocimiento al nivel de 360 grados del cliente tiene que ser a un nivel avanzado. Bueno, mis estimados, de esa manera vamos a crear esta pirámide de lealtad, de fidelización del cliente y de satisfacción del cliente. ¿Bien? Del cliente hay que atraerlo. Hoy trabajamos con un esquema, ¿no? ¿Se acuerdan de la decisión en el mundo? El esquema de atraer al cliente con enamorarlo, detenerlo, fidelizarlo, ¿ok? Este es nuestro trabajo. Este es el conocimiento 360 grados. Complementarlo con la atracción, complementarlo con la capacitación de empleados, complementarlo con la optimización de los recursos, de las operaciones, ¿no? Y la transformación de los productos. Tenemos que utilizar una transformación, una innovación constante. No podemos seguir trabajando con atención al cliente, ya no es una atención robotizada. Hoy se está trabajando con una atención al cliente que pueda dar ese giro de 360 grados para conocer qué quiere mi cliente, qué es lo que está buscando, cómo le gustaría ser contigo, cómo le gustaría poder utilizar o interactuar de manera personalizada, de manera más productiva, ¿no? Y de esa forma vamos a atraerlos, atraer al cliente. Y la atracción va a ir primero con las personalizadas en todos sus canales, ¿no? Ya sea, en todos sus canales personalizadas, estamos hablando a nivel de redes, a nivel de plataformas, a nivel de voz, en todas. Atraerlos. Llegar al punto de que este cliente pueda hacer la compra, pueda adquirir el producto de un servicio, de un producto de empleo que esté vendando, ¿no? La capacitación como parte de esta herramienta en este contexto del proceso de negocios, ¿no? Que esto permita que todos los colaboradores, los empleados de entidad puedan mejorar su rendimiento. Y si mejoramos el rendimiento, obviamente que va a aumentar los niveles de productividad. ¿Ok? A ver, ¿qué pasa? Se nos ha... Hoy está... Hoy está... Está el laptop, creo que está dentro de un virus. ¿La señal? ¿La señal se congeló? Se está congeló. Avísame, por favor, a ver si se está yendo el audio. Me parece que es la señal. A ver, vamos a mejorarlo, ¿ya? Me parece que sí. Por favor, ahí me... Para poder también ir viendo el tema de la señal. Me parece que se está yendo. Ok. Vamos a cambiar de router. Ya. Ok. En mi caso, el audio está bajo. A ver. Ok. A ver, me confirman, por favor. Sí, a ver si el audio está bajo. Ya. Vamos a ver si hemos aumentado un poquito más. No, no, sí. Ok. Ahí vamos a crear un debate ahorita. Ya. Vamos a ver. Se escucha un poco abajito. Vamos a darle un poquito más la voz, ¿ya? Ojo, aquí la capacitación. Con el cliente interno, la capacitación constante. Empresa, institución, colaborador que no esté capacitado, estamos perdiendo allí indicadores para lograr una productividad elevada. Ok. Nosotros tenemos que elevar. Constantemente el nivel de productividad tiene que estar en una mejora continua. El rendimiento tiene que ir a una mejora continua. En una capacitación, ¿ya? De igual forma, con las operaciones que se desarrollen a nivel de gestión, de atención al cliente, tienen que estar optimizadas. Ya sea por, por una, se trabajen a nivel primero financiero o ya sea que se trabaje a nivel de todo el proceso de atención o a nivel de todo el proceso de venta, ¿ya? Aquí hay que considerar eso. Bueno, ya la transformación con la innovación, la aplicación de modelos, negocio o generar estrategias para mejora continua. Y algo que tenemos que entender en todo este proceso que también aplica la estrategia del CRM es que hoy es importante que los líderes de atención al cliente, pues a ustedes, que me van a estar en áreas estratégicas, porque esa estrategia en realidad ya la atención, puedan tener el punto clave, mantenerse bien enfocados en poder prestar una muy buena, dar una muy buena impresión desde que ingresa hasta que se va, ¿no? El cliente o el ciudadano. Este es nuestro reto, ¿no? Mantenerse enfocado. Tener justamente este punto es que usted pueda gestionar habilidades blandas para poder dar esta atención con este resultado que se busca, ¿no? Mantenerse enfocado. Si estoy dando una información, enfóquese a la información. No conoce la información, investigue, indague. Si estoy brindando un servicio de un producto o de un servicio general, manténgase enfocado en que el cliente haya entendido todo el producto, haya reconocido las características, que no tenga duda, que no tenga pregunta, de repente que se le quede algo suelto, ¿no? Que esté bien, ¿no? Todo está claro, todo está ok. ¿No? Enfoque se ahí, no se desconcentre, ¿no? Probablemente ahí pasa, ¿no? Que también es una cosa, porque ahora también el trabajo es multifuncional, ¿no? Tienes que atender, pero también tienes que hacer caja, probablemente tengas que hacer este almacén, probablemente tengas que hacer incluso tus reportes a nivel administrativo, ¿no? Ahora no solamente haces atención, sino trabajas diferentes funciones, ¿no? Y ahí tienes que desarrollarte más enfocado, ¿no? Tienes el nivel de liderazgo en esta atención es aún mayor, ¿no? Y ahora, pues, los puestos están así, ¿no? Este, desarrollas no solamente una atención, es parte de tu función. Tú tienes que manejar un cuadro de caja, tienes que incluso ir al almacén para sacar el producto o que se te ha solicitado, que tienes que entregar, revisar, control de calidad, ¿no? Y tenemos que empezar a gestionar de manera más rápida, ¿no? Vamos a decir, ganar más rápido en tiempo de gestión de tiempo para poder generar confianza. Entonces, hoy es importante para los gestores en atención generar confianza, ¿ok? Generamos confianza desde el inicio con su saludo. Ya sea el protocolo de atención, vamos a ver protocolo, ¿ya? También detención para que ustedes conozcan desde la entrada, el saludo, bienvenida, ¿no? Hasta la despedida, ¿no? Ya en el cuerpo vamos también a trabajar, ¿ok? El contenido, ¿no? La más sencilla. ¿Ok? Mantenerse enfocado en todo momento, reconociendo el tipo de cliente, tomar decisiones, ¿no? Basadas en indicadores. Recuérdense que hoy estamos trabajando por una atención, por resultado, una atención que genere valor público o que genere valor agregado, ¿no? Entonces, aquí tenemos clientes que tienen que ir en crecimiento constante. ¿Ok? Y si hablamos de porcentual, porcentajes, estrategia de CRM en cuanto a porcentajes, ya sea en gestión de tiempo para solucionar algunos, este, imprevistos, quejas, reclamos, acuerdos o trabajar en cualquier lugar. Recordemos que hoy, este, la atención, noticias, el trabajo ya no solamente se desarrolla de manera presencial, sino también es de manera digital, virtual, remoto, híbrido. Hay trabajos hoy que se están desarrollando de manera híbrida, ¿no? Y más aún, ¿no? Cuando hablamos de atención al cliente, es una bolsa laboral que tiene alta demanda. En diferentes áreas, tiene un nivel de requerimiento constante. Durante la pandemia, uno de los sectores o uno de los perfiles que no, o sea, que no ha variado mucho es que se han requerido bastantes personas en atención al cliente. Y ya no de manera presencial, sino de manera digital. Y hasta ahora, ¿no? Y eso ha quedado, eso ha quedado hoy como un resultado. Híbrido, que el trabajo que usted publica, ah, ya, atención al cliente, virtual, remoto, ¿no? Remoto es la convocatoria. Híbrido. Híbrido significa que vienen, pues, tres días a la empresa y más tres días en su casa, home office. ¿Ok? Lo pueden desarrollar en cualquier momento y de esa manera se gana más rápido en el tema de tiempo. ¿Ok? Y aquí, miren, con el tema de esta estrategia de gana más rápido, es que las entidades, las organizaciones obtienen un aumento de productividad. Ya no estamos, estamos gestionando por una mejora continua en el cliente. Ya se gana un aumento de 15% de productividad, ¿no? En todo lo que son, este, ah, con los móviles o con un adapto o una atención de este home office. ¿Ok? Y generar confianza, hoy sabemos que todos los que trabajamos en áreas que tengan interacción con clientes y ciudadanos, el nivel de alcanzar una satisfacción a través de la generación de confianza, ya sea porque usted se atice para las necesidades de un diagnóstico, ya sea que esté entregando al cliente una experiencia personalizada, recuerden que ese también es un factor diferenciador de atención personalizada, es que vamos a crear los puntos de contacto para generar confianza, ¿no? Rompe y lleno, genere, y usted cómo va a generar confianza, ¿no? La mirada, de frente, el saludo, la cual cosa. Y ese es el protocolo de atención, ¿ya? El protocolo de atención que vamos a ir trabajando con ustedes. ¿Ok? Pero esto es, ¿ya? Conozcan, reconozcan a su cliente. ¿Qué tipo de cliente es? Esto ahí dice, es un cliente pasivo, un cliente coasificivo, un cliente indeciso, un cliente que es racional, ¿no? Entonces, vamos identificando y a través de esa identificación vamos a ir creando, pues, hay diferentes puntos para generar confianza y hacerle con una atención personalizada. ¿Ok? Entonces, esto vamos a ir trabajándolo también con una construcción de la marca. Recuerden que usted primero como cliente interno genera una marca. Usted, ¿qué es lo que piensan los demás de usted, ¿no? Cómo trabaja, cómo desarrolla, cómo atiende, cómo deja huella en su labor, ¿no? Igual forma, para el cliente externo, lo más importante, hay que saber, a nivel de mercadeo, hay que saber construir esa marca, este, institución. Usted ya no solamente tiene la marca suya, que es un buen trabajador, que da un buen servicio, que tiene empatía, que genera confianza, ¿no? Que genera valor público, ¿no? Sino que ahora, a través de la prestación de sus servicios y de toda esa marca, primero, individual que ha creado, va a replicarla ahora a nivel institucional. ¿Te encuentras? Ya no solamente es marca personal, sino ahora vamos al cliente externo y vamos a construir una marca institucional. Y esa marca institucional va a ser con una interacción personalizada. ¿Qué significa? Uno a uno. ¿Yo colaborador? Tu cliente. ¿Qué es lo que necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? ¿No? ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo servirle? ¿No? Esas preguntas, ¿ok? Y de esa manera vamos a poder generar el impacto, índices de rentabilidad, índices de rentabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos muestra la estrategia de CRM, ¿no? Que las compañías hoy están empezando a trabajar con esta gestión, ¿no? De brindar experiencias, experiencias, convivencias, de poder trabajar o alinear esta marca a nivel interno y externo. De colaborar incluso con ventas, con atenciones, con experiencias de un cliente perfecto, ¿no? O sea, tenemos que identificar, ¿ok? El uno a uno, la personalización, también la atención personalizada también se realiza de manera digitala o con generar contenido de acuerdo al momento, ya que esté brindando la información, producto o servicio. Y esta participación del uno a uno significa también que se conecte a un canal, ¿no? ¿Se acuerdan los canales? Con el electrónico, este, en las redes sociales, la plataforma web, ¿no? Etcétera. ¿No? Entonces tenemos que estar con el canal y generar contenido. Usted trabaja en una empresa, en una institución y observa que el contenido de su plataforma web está, pues, este, desde el 2000, el 19, el 2020. No cambia, no ha actualizado. Eso también, ¿ok? Eso también forma parte de poder tener una atención personalizada directa. Ojo aquí con el tema de la atención personalizada o de participar uno a uno. Que si bien es cierto, ahora tenemos los chatbox, que ahora lo vamos a ver, del mercado. Los chatbox que permiten trabajar un sistema 24 por 7, ¿no? Probablemente en el horario usted pueda atenderlo por un call center o de manera presencial ofreciéndole, ¿no? Una atención. Y que el objetivo, pues, tiene allí o la meta, perdón, tiene el índice de satisfacción elevado o alto positivo. Pero también tenemos los chatbox, ¿no? Donde hay información que se le puede ofrecer al cliente de acuerdo a su solicitud, de acuerdo a lo que esté explicando y que ya estén, ¿no? Este automatizado, es elevado, ¿no? Y ahí nos ayuda, los chatbox están ayudando. Tienen una serie incluso, si hacemos ahorita un debate de, sí, no me ha ido, no lo entiendo, no me da la información correcta, ¿no? Para algunas instituciones sí les ha ayudado y a otras no, también hay que, ahí se analiza, ¿no? En el sector público, por ejemplo, no se utiliza todavía el chatbox, no se utiliza. Tal vez sí hay la automatización o los mensajes personalizados por el WhatsApp user institucional, pero a nivel privado, por ejemplo, los chatbox sí han estado funcionando muy bien, o sea, no han estado trabajando. Él tiene más experiencia en ello, ¿no? Entonces, ahí hay más experiencias, ¿no? Del sector público, el sector público tiene que ver los modelos en el sector privado, lo que está aplicando y le ha ido muy bien para poder implementarlo también en la actividad pública. El sector privado tiene que ir analizando, ¿no? ¿Qué más? Observando, de repente, algunas debilidades para que eso no se replique en la actividad privada. ¿Ok? Entonces, tenemos que generar ahí la lealtad, el empoderamiento de los agentes y mantenerlo siempre ágil. Ágil, ¿ah? Ganar lealtad, cuando los clientes se conecten instantáneamente a través de un canal, o sea, sí ya la atención, información, conéctate, ¿no? El servicio personalizado, ¿qué nos va a permitir a cada trabajador, colaborador de estas áreas de prestación de servicios, que va a minimizar el esfuerzo del cliente? ¿Por qué? Porque ya vas a tener más infección, vas a poder hablarle y tratar productivamente los problemas de servicio a través de las redes sociales, ¿no? Y estamos a ello, ¿no? Estamos con un consumidor global, ¿ok? Que va a elegir la lealtad y la marca. Igual forma, el empoderamiento de los agentes, con darles experiencias unificadas, capacitarlos en todo momento, ¿no? Y mantenerse ágil, ¿no? Miren, hasta el, estamos ya a 2023, y a partir del 2020 ya ha habido más de 25.000. Están en un constante cambio, uso, mercadeo, más exigencia, más conectividad, más revisión, ¿no? Y este es el desafío que tenemos hoy, ¿no? Es una tendencia que tenemos en la actividad privada, porque este cliente es un cliente que ya tiene un panorama 3D, visualiza más allá de lo que nosotros podemos ver, ya revisa, ya investiga, ya compara, ya usa, este, la revisión, los filtros por la tecnología y en especial por los smartphones y desarrolla habilidades en atención que nos va, nos exige que usted y yo puedan desarrollar a nivel de, de atención, por ejemplo, ¿no? Habilidades de comunicación, habilidades de organización, ¿no? Comunicación, para que usted pueda, eh, mantenerlo y ahí con la capacidad de escucha, la capacidad de escucha, eh, entre el emisor y el receptor. Ustedes van a emitir una información, un mensaje y el cliente tiene que recepcionar y entender lo que usted está comunicando. A veces desarrollamos, sí, esto es una buena atención, pero no desarrollamos la habilidad de comunicación. ¿Ok? ¿Ok? Cuando usted pidiendo una información, un producto o un servicio, confirme que su cliente está entendiendo lo que estamos transmitiendo a él. ¿Ok? Habilidades de organización. Eso nos va a costar. Si no tiene usted una estrategia, un método de trabajo, tiene que empezar a construirla, ¿ok? A nivel de organización. Ya sea a nivel documental, ya sea a nivel de gestión, ya sea a nivel operativo, ya sea a nivel, eh, eh, táctico o estratégico, tiene que desarrollar una habilidad de organización, que va a ir acompañada de la atención del cliente. Por eso cuando se solicitan las competencias, atención del cliente, órgano de capacidad de, bueno, organización, ¿no? También va acompañada, ¿no? Trabajo en equipo. ¿Qué es la empatía? Puedo ser en el lugar de la otra persona, puedo ser en el lugar del cliente para ver cómo le puede ayudar. ¿Ok? Manejar el estrés con paciencia. Recuerden que tenemos una serie de clientes con diferentes tipos de carácteres, emociones, y probablemente van a poner en juego nuestra paciencia. Manejemos el estrés, ¿no? Ahí, eh, eh, en esta sala, ¿no? Bueno, mira un cliente, vaya, tranquilo. El siguiente cliente va a entrar mejor. Viene otro mal, tranquilo. El siguiente, ¿no? Hoy no fue un día, pero el día siguiente será mejor. Siempre ver el lado positivo. ¿Ok? Respondamos, miren, lo que nos pide conversabilidad es la atención al cliente para construir un equipo de A, no. Responder de forma inmediata. Todo da la solicitud de los clientes. No queremos tener quejas, ¿ok? No queremos tener reclamos, ¿ok? Entonces, respondamos las solicitudes. No hagamos, este, no dejen trabajo pendientes para mañana, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? No dejen. Si lo pueden trabajar el día de hoy y no tener nada pendiente para mañana en ninguna solicitud de un cliente, hágalo, hágalo. Esto no solamente por un nivel de desempeño, no solamente porque estoy cumpliendo metas, ¿no? Sino por un tema de que ustedes están creando este ritmo y este método de trabajo para seguir mejorando en una atención al cliente con resultados. ¿Ok? Entonces, esto también como parte de las habilidades de atención al cliente, construyendo un equipo ideal, ¿no? Y este equipo ideal en habilidades de atención, miren, no te sé aquí cómo los, el mercado incluso, se ciñe ya a áreas con pensamientos analíticos e innovadores, con aprendizajes extractivos, con creatividad, originalidad. Miren, hoy, este, ya no solamente es atender, sino que tiene que crear, tiene que dar algo innovador, crear, indagar, tal iniciativa, tener un conocimiento tecnológico, la capacidad de resolución de problemas, el liderazgo, el liderazgo con influencia social. Ya no solamente tu lidero, no hay tu mentor, sino que tiene que tener influencia social. La IE, la inteligencia emocional. Sin perder, ojo, no es en declines, sino sin perder la destreza, la gestión, la gestión a nivel de recursos, el rol de la calidad, la gestión del tiempo, el uso de la tecnología, que va como mercado emergente, ¿no? Y aquí ustedes pueden encontrar, miren, si observamos, en puestos emergentes, a nivel de mercado, sigue manteniendo, profesionales, técnicos, en ventas, en marketing, en transformación digital, en desarrollo organizacional, en tecnologías, en operaciones, en data, y los trabajadores que son administrativos, si no quieren llegar a ese declive, que estamos ahí casi a un 50 mayor, o sea, de 35 millones, o sea, de 133 millones, miren cómo son los, un nuevo mercado emergente, donde trabajan netamente con atención, es que tienen que empezar a desarrollar. Trabajo en administración, o trabajo en operaciones, o trabajo en línea, o solamente servicio de cliente, ahora no, ahora tengo que añadirle algo más. Tengo que ser innovador, tengo que desarrollar pensamiento crítico, tengo que empezar originalidad, tengo que desarrollar creatividad, ¿no? Tengo que desarrollar influencia social y liderazgo, para poder ver los resultados de mejora continua, ¿no? Y en este mapeo del proceso de mejora continua, para poder lograr este índice de satisfacción, es que vamos a entrenar, ¿ok? El índice de satisfacción personal, y a través del índice de satisfacción externo, ¿no? Puede desarrollarse, algo que sí es bastante estratégico, y que lo desarrollamos a nivel de distribución de su empresa, son las capacitaciones. ¿Ok? Como parte del entrenamiento, puede desarrollarse un seminario, puede desarrollarse un taller, un group, incluso iniciar, ¿no? Este tipo de puesto siempre se inicia con un rompehielo, este inicial, ¿no? O sea, con una dinámica grupal, con un, los cinco minutos de inicio, donde puedan, justamente, elevar, trabajar con un coaching, con una mentoría, a favor de una satisfacción, a favor de una mejora de la atención, ¿no? A favor de una cultura de calidad de servicio. Vamos a poner ahí, cultura de calidad de servicio. ¿Ok? Entonces, la estrategia, elaborar, pues, un plan, ¿no? Un plan de cambio. ¿Qué técnicas se utiliza? ¿Qué técnicas pueden utilizar allí? ¿Qué técnicas pueden incluso proponer? Aquí no solamente estamos desarrollando, yo soy el trabajador y voy a atender ahí un punto de venta. No. Ustedes pueden desarrollar y proponer técnicas, seminarios, donde aquí el colaborador, el primer a nivel interno, tiene que conocer bien su misión. Es como la, la lectura que les hice inicial, ¿no? De Pato y el Águila. El conductor le muestra, le indica, ¿no? A esa usuaria que lea su misión. ¿Cuál es la misión que tiene? ¿Cuál es la misión que tiene? ¿Ok? El cliente interno tiene que conocer y el cliente externo también. A nivel de marketing, por ejemplo, trabaja bastante poder estar posicionando cuál es la misión de la empresa, ¿no? Lo difunden bastante. ¿Ok? De igual forma, el índice de satisfacción del cliente a nivel cuantitativo, el índice de satisfacción personal, el índice de satisfacción del cliente general externo, ¿ah? Tenemos que ver los dos índices a través de estos programas, ¿no? De estas técnicas básicas de un cambio para una mejora continua. Estándares de servicio, productos y sistemas, equipos de mejora continua. Identificando, sí, los equipos que tengan un porcentaje de quejas y reclamos continuos. O sea, tendremos que trabajar primero como y como una mejora inicial primero. ¿Ok? ¿Qué cursos puede desarrollar, ¿no? Ahí dentro de este programa de mejora continua. Bueno, un curso escuchando a mi cliente, un curso de habilidades de servicio, que aquí también se les está brindando, medidas de efectividad para los ejecutivos, sistemas de comunicación, perfil de valor, perfil de valores, calidad de personal, regeneraría de procesos, calidad del tiempo y vida, liderazgo de calidad. Son algunos temas, ¿ah? Que pueden ser tratados dentro de esta estrategia de programa de mejora continua en la cultura de calidad de servicio. ¿Ok? Entonces, esto, y esto nos va a conllevar a un resultado, que es el proceso de mejora continua, de satisfacción de clientes y personal y de esta manera, miren, hacemos esta estrategia en programas, en un programa de capacitación, en un programa de evaluación con índices de satisfacción, vamos a lograr que el nivel de productividad se eleve. Ya una vez, mira, ojo, realizando la capacitación y automatizando los procesos, estamos trabajando dos a la paz, ¿no? que ahora el trabajador, el colaborador, en la atención al cliente, ya conociendo, ya, este, ya haberse trabajado a nivel interno y a nivel externo usando la automatización, utilizando la tecnología, usando las redes de trabajo, podamos ser más productivos, ¿no? Ya no, aún solamente, miren, en 2018 la productividad era 71%, ¿no? Trabajaba y el nivel de productividad, solo, trabajaba 71% y el nivel de productividad era 29%, al nivel 22, 20, 22, hasta el año pasado, 58 y 42%, ha ido reduciéndose porque ya se ha empezado a trabajar la automatización, ¿no? El trabajo conjunto entre la tecnología y la atención y la prestación de servicios. Y en 2025, miren el porcentaje de horas trabajadas en cuanto a la, la tasa de automatización, se va, se va a ir a casi a un 50-50, ¿no? 48 y 52%, ¿qué significa? Que estamos trabajando justamente un proceso de mejora continua añadiendo la atención al cliente personalizada, pero ya automatizada. que se utiliza en toda la industria digital, en todos los perfiles que hay dentro del mercado y dentro de la realidad de todos, ¿no? Todos los países. No estamos acumulando los esquinas de Instagram, tenemos que ir descubriendo, ¿ok? Potenciando, fortaleciendo competencias para que la participación laboral en cuanto a el índice de satisfacción del colaborador a través de su prestación de servicios sea elevada, ¿ok? Ya no sea como una evolución en las tasas de variación que tengan una participación con resultados, ¿ok? Y aquí ya no solamente, pues, este, un requerimiento solamente varones o solamente mujeres, sino que la participación sea constante e interactiva entre ambos, ¿no? Entonces, ahora incluso el mercado para atención al cliente, usted se solicitaba, ¿no? Solamente damas para atención al cliente y hay algunos convocatorios que todavía se consideran y son de este factor de discriminación. ¿Por qué? Solo damas, ¿por qué? Porque las damas hablan más bonito, los valores no, no. Ahora, a esa brecha de género se ha ido reduciendo, ¿no? Se ha ido acentuando de periodos y se ha ido reflejando que en ambos, en ambos géneros, la atención tiene un impacto en el cliente, ¿ok? De igual forma, ¿no? Puestos que antes solamente ascendían, por ejemplo, coordinador de ventas, coordinador de atención al cliente, coordinador, este, coordinadores generales, administradores, y donde tengan que estar constantemente interactuando con proveedores, interactuando con clientes, interactuando con usuarios, antes solamente se hacía este perfil a varones, ¿no? Ahora, ya también con la actividad se ha ido elevando y ahora se tiene ya, mira, en 2016, según la OIT tenía 30% de mujeres de esta gerencia, ahora se, de alguna manera está el 57%, ¿no? que ha ido llevándose, ha ido aumentando y esto va a seguir en aumento, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que ir cambiando, pues, nuestras percepciones, nuestras experiencias e ir yendo a esta transformación digital, ¿ok? Ir añadiendo que la pandemia vino, ¿sí? De problemáticas a nivel de atención, muchas empresas cerraron, tuvieron que desarrollar diferentes estrategias para subsistir, ¿no? Pero ahora tenemos un contexto digital, un contexto de transformación constante y el nivel de competencia es mayor, hay que brindar mejores servicios que satisfagan a los clientes, hay que analizar y conocer las tendencias en el cual está inmerso, ¿no? Y las tendencias para el servicio al cliente para el año 2023 en adelante es la tecnología centrada en el cliente o en el ciudadano que los clientes ya sea con un comercio electrónico, ya sea por compras digitales, que el cliente no espere, ojo, aquí el cliente necesita una respuesta instantánea, antes te podían esperar, ahora ya no, ahora el cliente quiere una respuesta inmediata y máximo tenerán pues un par de minutos, un par de minutos solo mucho, donde puede tener una respuesta real, ¿no? Entonces aquí la tendencia innovadora fue primero los chatbots, ahora se están innovando también con una serie de aplicaciones, ¿no? La sostenibilidad y experiencia digital, ¿no? Como parte de, parte de la clave del éxito, nuestra combinación entre la digitalización y la sostenibilidad, ¿no? Con proyectos también que puedan no solamente transformar de manera digital, sino también de manera ecológica, ¿ok? Las opciones de autoservicio de los clientes, ¿no? Que también son valor agregado, ¿ok? Se añade, ¿no? Y los clientes siguen exigiendo integración personalizada, o sea, por más de que se cree la tecnología, los chatbots o, este, incluso, ¿no? En otros países se empiezan a trabajar con, a nivel robotizado, no puede, o sea, no va a reemplazar a la calidad humana. El cliente siempre va a exigir una lección personalizada, ¿ya? Que es parte de la fidelidad y los compromisos que tiene, ¿ok? Igual forma un servicio de, basado en los datos, de aquí, más allá de los KPIs, de los indicadores de desempeño, de la eficiencia, de los equipos que se tengan en atención en atención al cliente, los KPIs que van a ayudar a medir cómo se está desempeñando, cuáles son los indicadores de atención, de satisfacción, de queja, de reclamo, etcétera, ¿ok? Ahora, actualmente, los chatbots pues son protagonistas en cuanto a los equipos de atención al cliente, de manera simbólica, a través de plataformas, que permiten una interacción de 24%, y hoy que las empresas pues están apostando más, ojo, por adquirir software de atención al cliente, software de atención al cliente, ¿no? Y estos software, que es para algunas empresas, pues sí, Ahí dicen un pago y prefieren adquirirlo, ahí estoy compartiendo, me parece que no. ¿Sí? ¿No? Ya, ok. Entonces, esto se ha vuelto más inpensable también para la empresa, ¿no? Para seguir mejorando, para seguir elevando sus niveles de productividad, ¿no? Y parte de las habilidades para este contexto 2023 complementares, ojo, con la gestión del tiempo, las habilidades comunicativas, interpretación de datos y la inteligencia emocional. Sí, ¿no? Es claro, en realidad, la demanda que requiere de profesionales, de técnicos en áreas que van a tener interacción constante con los clientes, con los ciudadanos. Es una evolución en diferentes puestos de trabajo, es una evolución de destrezas, es una evolución de capacidad de relacionarse y comunicarse de manera efectiva, ¿no? Para cambiar todo este entorno. y las tendencias a las cuales vamos a ir marcando es encontrar y retener al talento, Si encontramos y identificamos a un colaborador, un trabajador que está desarrollando estrategias de mejora continua, que desarrolle las estrategias del CRM, ¿no? Que atrae el credente, el uno a uno, el ganar, ¿no? Entonces, se va a ir reteniendo ese talento y obviamente que el tema renovativo también va, pues, en aumento, ojo, no son remuneraciones fijas. Recuérdese que los puestos de atención, de coordinación, que tengan este rango de responsabilidad es un saldo fijo, un saldo de remuneración, más incentivos, ¿no? Que, que sean. Hoy que tenemos, mira, analizando un poquito, hay un envejecimiento de la población, ¿no? Y este envejecimiento abre un mercado también para, para, a colaboradores, trabajadores que, eh, usen una atención al cliente, al ciudadano con, eh, una actualización que sería acompañada de esa transformación digital. Entonces, ahora, yo atiendo muy bien, trato muy bien al cliente, pero también tengo que usar el cliente. ¿Ok? El trabajo remoto, que ahora, pues, este, es, 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 es como un verlo. Donde uno, este, la condición que tengas a un nivel personal, técnico, secundaria, este, emprendedor, puedes empezar a trabajar con un trabajo remoto, una tendencia en el mercado y que vas a interactuar desde allí. Los call centers, por ejemplo, los call centers, trabajar call centers, son otros de los perfiles que, si se, se requieren más, Tienen un mayor, un mayor requerimiento y mayor demanda. laboral, tú vas a ver un buscador de, de, de laboral, un buscador de laboral y, eh, vas a revisar y tienes, un, recalimentos en call center, call center, y son de trabajo remoto algunos, ¿no? Beneficios, más allá del salario, con el tema del salario emocional, o salario en especie, y la aportación de felicidad y bienestar. Recordemos que, eh, cada experiencia, cada contacto, cada interacción que usted tenga con un cliente, no solamente va a aportar el tema de productividad, cumplimiento de funciones, sino que va a permitir que, eh, uno pueda reducir el nivel de estrés, El nivel de estrés, y de esa manera, eh, hay permisos, solicitudes, mayor este, eh, digamos, esta licencia que se pide, es por, eh, estrés laboral, ¿no? En este tipo de perfiles, ¿ah? Estamos hablando de perfiles de atención. A María Vicente, Quiero decir, son médicos porque tienen estrés laboral, ¿Por qué? Porque están constantemente, pues, con diferentes clientes, constantemente, están lidiando con diferentes situaciones y a veces uno se lo lleva, ¿no? Y produce, pues, un estrés laboral, ¿no? Entonces, aquí, esta tendencia de, que, que, que marca la, ¿ya? Tiene que ser trabajada con la salud física y emocional, ¿no? Por eso, allí, eh, el poder identificar la tipología de cliente, el poder, eh, desarrollar la inteligencia emocional, el poder, ok, me tocó un mal día, pero vamos, volvemos a comenzar, ¿no? Esa automotivación tiene que ser desarrollada de manera, de manera continua, que no es opcional, sino que es fácil, ya. Si queremos, este, tener esa marca diferenciadora, si queremos ser esa luz, ¿no? a nivel interno y externo, reconozcamos que, eh, tenemos que, eh, desarrollar esta tendencia de mejora, de aportación, de felicidad y bienestar, de dejar, que, de disfrutar de su trabajo y no llevarse, pues, como una, como un estrés, ¿no? porque al final esto afecta, Oye, te peleaste con un cliente, vino un cliente, este, amargado, tú no tienes la responsabilidad, pero te tocó a ti atenderlo, o bien un ciudadano y, oye, pues, ¿por qué? Viendo un buen servicio, el documento, lo han superado y ustedes, y de carla nativo, y en ese momento, probablemente, pues, te enojes, este, una serie de emociones, ¿no? que tengas, pero, ¿por qué me llama la atención? Yo no tengo la responsabilidad y algunos quieren replicarlo, pero, aquí tienen que, manejar estas estrategias para evitar la, 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 la carga o el estrés emocional, ¿no? Clientes que van a venir, situaciones van a aparecer, ¿no? Vamos a lidiar, algo que reconozcamos y que usted tiene que ser consciente es que va a lidiar con este tipo de clientes, y, de igual forma, va a tener un día en el que va a lidiar con un cliente bastante agradecido, emocional, ¿no? Y, y va a sentirse contento, ¿no? Va a llevar su nivel de satisfacción, ¿no? Entonces, ese, esa subida de, de emociones, esa subida de experiencias, esa subida de, con diferentes tipos de personas, haga, haga que usted lo disfrute, ¿ok? Disfrútenlo, sea un buen cliente, sea un cliente que se queje, que presente disfrútenlo, disfrútenlo, es la mejor forma de poder salir de este tipo de situaciones, ¿ok? Pero disfrútenlo buscándole una solución, ¿ya? Queja de reclamo por documentos, gestiones, el tipo de documentos, queja de reclamo por productos, vayas, almacén, usted mismo, no espere a que haya el encargado, usted mismo, acompañe en el proceso, sea parte de ese tipo, ¿sí? para poder seguir haciendo este proceso de mejora contigo. Muy bien, entonces, hasta ahí vamos a llegar, mis estimados, con nuestra sesión del día de hoy, ya un poco abarcándonos ya al cliente digital, a esta revolución, estamos inmersos, ¿no? Ya en la administración privada, con un paso adelantado, y que la administración pública tiene que seguir tomándose el modelo. Muy bien, entonces, hasta ahí vamos a llegar con ustedes, si tienen alguna pregunta, duda, por favor, ahí en el chat, alguna intervención, experiencia, por favor, levanta su manito ahí, y si no, vamos a dar pase a la coordinadora, que está ahí en sala. No, gracias a ti María, Paul, Paul, ¿no? Paul Elías. Muy bien, entonces, les doy pase a la coordinadora, Elizabeth, si estás en sala.